Yo tenía una morena y ella ayer me dejó Siempre me paso pensando y esperando el día que vuelvas a mí No te extrañé mucho a ti, como me decías tú Pero cuando el tiempo pasa las cosas me dicen que ya no es así Yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré Porque te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón Yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré Porque te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón Ahí va la muchachita, la que quiero yo Muchachita dueña de mi corazón Ahí va la muchachita, la que quiero yo Muchachita dueña de mi corazón Fullerita verde, blusa colorada Por el caminito, cantando ella va Fullerita verde, blusa colorada Por el caminito, cantando ella va Y al llegar al río, mirala en la arena Acaricia el sol, acaricia el viento, su piel morena Y al llegar al río, mirala en la arena Porque fuiste para mí Ese amor tan verdadero Que yo en ti encontré Ese amor tan verdadero Que yo en ti encontré Mirta, yo nunca te olvido Ay, Mirta, ay, dame tu amor Seguimos cantando cumbia Viva, ay, dame tu amor Quisiera contarte cuánto te quiero Linda Georgina Sin tus besos, sin tus caricias No sé qué hacer Desde aquella noche Cuando me decían que era solo mía Vivo yo soñando Tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando Tener la alegría de volverte a ver Te besaré Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado Yo estaré Amándote Mi amor Amándote Recuerda la noche aquella Cuando tú me repetías Que a mí ya no me quería Que estás cansada Ella de mi amor Que a mí ya no me quería Que estás cansada Ella de mi amor Y yo te pregunto ahora ¿Por qué cambiaste de repente? Si sabes que aquí en mi mente A toda hora Ese cantito que dijo Aquí en mi mente A toda hora Ese te está Vuelve amor mío En nombre de Dios Te pido Vuelve a mis brazos Como entonces otra vez Porque tú sigues Muestro a ti diferente Es Bactilia Que la muerte Muy pronto me ha de llevar ¡Oh! ¡Jumba! Con estas canciones Quiero recordar Momentos felices Cuando comencé A encontrar amigos Cantarle al amor Cantarle a las chicas De cualquier lugar Momentos felices Nunca olvidaré Hoy quiero de nuevo Volverme a encontrar Con esos amigos Que un día conocí Y cantándoles Hice feliz Y cuántas parejas Se unieron así Cuántas canciones ¡Vámonos! 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 Ojitos claros Mi antiguenita Tus dulces besos Te hacen soñar Que soy el dueño Del universo A todo el mundo Quiero cantar Quiero que sepas Cuánto te amo Cuando te acercas Me haces feliz Cuánto yo sufro Cuando te alejas Quedo esperando Cuando tú regresar Cuántos claros Mi antiguenita Tus dulces besos Te hacen soñar Que soy el dueño Del universo A todo el mundo Quiero cantar Oiga ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, tan querido! Sufre Por tu falso orgullo Siempre te han pedido Del amor gozar Como Compartir tu sueño Con aquel que nunca Lo debe fraudar Toda Tu desesperanza Te hicieron que nadie Me pudiese amar Cambia Tu triste comedia Borra ya las penas Déjalas partir Vive Lo que no hace el tiempo Que no se haga tarde Para ser ¡Y ahora sí! ¡Ey, ey, ey, ey! Muchachos de calor es infernal Que lindo que se ha puesto pa' tomar Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Un poco de leche, un vaso, no hay paz Que lo que no falte por favor Los raípes no se olviden de traer Ni la música del Quinteto Imperial Los raípes no se olviden de traer Ni la música del Quinteto Imperial Hagamos traguito corto Para que encarce el vino Y ahí llega la madrugada Y dónde comprar no hay Hagamos traguito corto Para que encarce el vino Y ahí llega la madrugada Y dónde comprar no hay Esto se lo vamos a dedicar a la A la jefa de la casa A la patrona que está sentada aquí ¡Ahí va! Esta canción que yo canto Se la dedico a mi madre Ella es el ser más divino Que Dios me dio con tanto amor Siempre quisiera tenerla Sentadita en un rincón Y que ella nunca me falte Que viva siempre en mi corazón Y que ella nunca me falte Que viva siempre en mi corazón Vieja querida Y nunca me deje Quiero que viva siempre conmigo Y si algún día Me deja la madre querida Me iré contigo Para no sufrir Y si algún día Me deja la madre querida Me iré contigo Para no sufrir Arriba Arriba Uno que se cansó Muchachos Muchachos Vengan a mi casa hoy Que quiero festejar por la amistad Muchachos no me vayan a fallar Con vino yo les voy a convidar Muchachos los invito a compartir La mesa de la paz y del amor Hablemos de las cosas del ayer De cosas que nos hagan sonreír Amigo tomemos todo No quiero que falte nada Vino ni la empanada Te cuento la diversión Amigo tomemos todo No quiero que falte nada Vino ni la empanada Te cuento la diversión Vino ni la empanada Mi dulce pequeña Siempre estás en mí Mi dulce pequeña Que me haces soñar Quiero que esta noche Vengas a bailar Y decirte que te quiero amar Mi dulce pequeña Tierno corazón Dame la ternura De tu gran amor Dame tus palabras Pequeña mujer En tus ojos vive una pasión Dulce pequeña Dulce pequeña Tienes la ternura De una flor Dulce pequeña Quiero ser el dueño De tu amor Dulce pequeña Tienes la ternura De una flor Dulce pequeña Quiero ser el dueño Quiero ser el dueño De tu amor Así se baila Muy bien